Hola, amistades. Buenas tardes, amistades. Hoy yo tengo una pregunta para ti. Cuando quieras hacerlo, pero no puedes hacerlo con el sitio de retirarlo al problema. ¿Qué tienes? Bueno, tengo problemas de equilibrio. Cuando me monto en una brisa, esa brisa te puede ir a un sexta, porque mi equilibrio no está estable. Entonces, cuando intento andar en la brisa para cruzar la fuente, mi brisa podía ir directamente hacia la izquierda o hacia la derecha, inmediatamente. Entonces, sí, sentí que no podía sentar en la brisa debido a mi problema de equilibrio. Pero luego empiezo a decir que yo no tengo problemas de equilibrio, o sea, últimamente, mientras consigo bien mi brisa, trato de hacerlo. Bueno, trato de hacerlo. Entonces, mi equilibrio mejoró y puedo sentar en la brisa con el ticto. Me doy en cuenta que, que de que cuanto más creo que tengo problemas de equilibrio, no puedo intentar en la brisa con equilibrio. Pero cuanto, cuanto más ya yo no siento que este equilibrio, más mejor yo puedo coger la brisa. Cuanto más te puede que a ti mismo puedes hacerlo, igual y mentalmente lo hará en contexto. Yo no podía y no tenía excusa por lo que no se puede hacerlo, alineando a las palabras de Dios. Y verás que puede hacerlo sin pensar, que no se puede hacerlo, debido al problema que tiene. Yo leí una camisa que decía que no mi mente apesa, solo la mente no empezó increíble. Pero estoy segura que algo trará algo hermoso. Además, Dios está haciendo algo nuevo. La salvación, aunque la salvación es un pecado, incluido de Dios. Mucha gente cree en la transición de Dios. Y sigue pecando porque Él tiene el corazón, porque lo existe. Si en la Biblia dice que es un pecado, entonces es un pecado. Y usted va a depender de la adolescencia de eso. Y si Dios comprenderá lo que hace en tu corazón, lo que puede acompañar el sueño de la carne. Y tenemos un legato de ese deseo. Seguir especando porque Dios entiende que tu corazón es una excusa para seguir especando. Y lo voy a decir otra vez. Seguir especando porque Dios entiende que tu corazón es una excusa para seguir especando. Ok, ahora. Le llena tu corazón con sus palabras, los deseos y los mentiras, los mentiras de Dios. Y Él no entererá. Él lo entererá. Y no sé cómo cererá. Pero no cuantos días pecando. Yo quiero que tengamos una vida plena. Yo quiero que tengamos una vida plena. De una vida buena. De una vida tan regular. Una vida plena. Es triste a ver los cristianos. Y están separando con una vida. Todos los primeros tienen una vida plena. Es triste escuchar que mi abuelo dijo a un amigo. Que estamos... que estamos sobreviviendo. Estamos sentinados. Pues el más sobrevivir. Estamos aquí para traer a los otros a la luz. Una luz en el mundo oscuro. Eso podrá. Mis abuelas piensan. Mi abuelas piensan. Que la posible vida con la misma vida posible. Él tiene de Dios. Él es de Dios. Dios no quiso tu único hijo para morirás. Para morirás. Para que pudiéramos ser perdonado y vivir una vida pequeña. Para ver la vida pasando fuera ahí. Dios dio tu único hijo. Para morirás por nuestros pecados. Y pudiéramos vivir una vida altamente. También tenemos que tomar una medida para hacer lo que Dios tiene para nosotros. nosotros. Sí, Dios dará la tierra vomitida. Pero tenemos que ser nuestro parte. Estos caerán acá de sentido. Único. Ya sabes que... ¿Qué tal? El río Jordan. De Beridio, cuando Joshua pisó la agua. Es de nuestra acción. Tenemos que hacer su cual para proteger lo que Dios tiene para nosotros. Y él lo dará las diez promesas. Y eso es todo lo que voy a decir para hoy. Y que tengan buena tarde. Bye. Adiós. Adiós. ¡Gracias!